NOS PONEMOS EN PILAR Y TENEMOS QUE PASARNOS LA PELOTA, UNA POR ARRIBA, UNA POR ARRIBA, UNA POR ARBA. Y CUANDO LLEGUE AL FINAL, TIENEN A MUJER LA PELOTA, DARLE LA PELOTA AL PRIMERO, PONERSE EL PRIMERO, PERDÓN, Y EL EQUIPO, SE PAREMOS DE. VENGA, DEPRISA, TENEMOS QUE PONERSE EL PRIMERO, PERDÓN EL PRIMERO, PERDÓN EL PRIMERO. VENGA, DEPRISA, PERDÓN EL PRIMERO, PERDÓN EL PRIMERO, PERDÓN EL PRIMERO. ¿Qué va? Somos más. Somos más, eh. No, 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 no. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me vas a pegar! ¡No me vas a pegar, Alma! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahhh! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Es hasta ese! ¡Yupi! ¡Mierda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y dice, dice y el atre! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!